En Canal 9 Televisión Universitaria, valoramos la diversidad de opiniones y la libertad de expresión. Sin embargo, es importante aclarar que las opiniones y criterios vertidos en este programa independiente no reflejan necesariamente la posición oficial del canal, ni de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Muy buenas tardes, sean cordialmente bienvenidos a este su programa Octavo Mandamiento. Es un gusto compartir con todos ustedes. Gabriel Peñarrieta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Aquilita. Buenas tardes, amigos. Un gusto compartir información y lo más importante de las últimas horas. Tenemos invitadas unas damas de altísimo nivel el día de hoy. Más adelante la va a estar conociendo bien los televidentes. No se desprenda de su programa Octavo Mandamiento. Iniciamos rápidamente con las noticias más importantes del ámbito regional y por supuesto del ámbito nacional. ¿Qué pasa con el sector de transporte? Cuando se está llevando a cabo una reunión muy importante en el departamento de Tarija y es que los transportistas de Bolivia han definido ir a un paro de 24 horas y es que exigen al gobierno por la falta de combustible. Y en esta reunión celebrada en el transcurso de esta jornada, los transportistas de todo el país han declarado en emergencia y se ha definido un paro de 24 horas hasta el jueves 1 de agosto. La decisión surge en respuesta a una serie de diferentes problemas que afectan al sector. Entre los temas que más preocupa al sector está la crisis de por los carburantes, la escasez de dólar, las presuntas extorsiones por parte de la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos por parte de DIPROVE, las nuevas tarifas del transporte y el descontento por la aduana nacional e impuestos nacionales. Además, el paro nacional anunciado del sector de transporte de Tarija podría también asumir otra medida de presión a nivel departamental. Mientras tanto, el secretario de autobuses, Sebastián Pagador de Oruro, ha declarado que están en emergencia. Es demasiada la situación de desabastecimiento de los transportistas. Están durmiendo y peregrinando por el combustible. Dijo que están cansados como transportistas y buscan una solución por parte del gobierno nacional. Pero, ¿qué es lo que dice por parte de la ANH? Y es que el día de ayer, en el transcurso de la jornada, en Bolivia TV, usted tal vez ha podido evidenciar acerca de las declaraciones que ha hecho la máxima autoridad a nivel nacional. El presidente Arce, que ha señalado de que, conjuntamente, ¿qué es lo que pasa? De que esto tendría que ser una respuesta que tendrían que dar por parte de la Asamblea, que tendrían que aprobar un crédito para que, de alguna manera, se pueda cumplir con el abastecimiento en todo Bolivia. Pero la ANH también se refiere al tema, y es que garantiza el abastecimiento de combustible en Tarija, a pesar de las largas filas. Franz Rodríguez, director distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de la ANH de Tarija, ha informado sobre las medidas tomadas para enfrentar las largas filas en las estaciones de servicio. Donde el sector de transporte busca, por supuesto, abastecer el combustible. Rodríguez ha anunciado la llegada de seis cisternas de combustible líquido, lo que se espera que ayude a regularizar paulatinamente la situación. No vamos a desmintir que existen diferentes filas en todas las estaciones de servicio debido al diésel. Y como se había anunciado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos dijo que ha reducido la capacidad de entrega, pero ha reconocido que la especulación y sobredemanda ha generado largas filas. Seguimos con más información porque en el transcurso de estas jornadas se ha llevado a cabo diferentes actividades y es que se conmemora el Día del Juez Boliviano. En medio de que se está dando un examen, ¿no es cierto?, para el Tribunal Departamental de Justicia, se celebra también el Día del Juez. Y es que este viernes, 26 de julio, el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, se realizó una sesión especial para conmemorar el Día del Juez Boliviano y reconocer a profesionales destacados. La presidenta, Yeri Cortés, durante su discurso ha enfatizado la importancia de la administración de justicia en una sociedad y apuntó la necesidad de una reforma para poder evitar la injerencia política. Y como última información que nosotros tenemos para presentarles, que ya se ha iniciado por supuesto las diferentes actividades y una de ellas es la más esperada para todos los niños, para toda la población en general, y es que estamos hablando de la fiesta de Santanita, que ya ha iniciado en la calle principal, en la calle Ancha de Tarija. Ya se ha iniciado con las diferentes actividades, con la misa y con la procesión, que así es como se da inicio a esta celebridad tan importante en nuestro departamento. la fiesta de Santanita en la calle Cochabamba en todo el transcurso de esta jornada. Ahora sí, tenemos vuelta de página porque tenemos que hablar acerca de un tema muy importante. Hay diferentes observaciones en la parte de la entrega del desayuno escolar. La concejal, que la vamos a presentar a continuación, ha señalado en conferencia de prensa las diferentes observaciones y ha realizado el trabajo de fiscalización a unidades educativas, donde muchas de ellas no cuentan con los principales requisitos de higiene que se debe entregar, por supuesto, en las unidades educativas y a nuestros niños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las observaciones? ¿Quiénes están fallando en esta entrega de desayuno escolar? Para que nos pueda hablar mayor detalle, ya está con nosotros nuestra concejal municipal. Le doy la cordial bienvenida a nuestra concejal Gaita Nunesca. Muy buenas tardes, gusto de saludarla. Un placer, Raquel Peñalosa. Buenas tardes, y bueno, yo me siento feliz por poder informar del trabajo que estamos realizando. Estamos protegiendo el bien mayor, que son nuestros niños, nuestros adolescentes que están en las unidades educativas. Hemos realizado el año pasado inspecciones en las unidades educativas para ver el tema del desayuno escolar, cómo está llegando el desayuno a los estudiantes, pero esta vez no solamente hemos querido llegar a las unidades educativas, hemos querido ir a los lugares donde realizan el desayuno escolar. Nos hemos trasladado junto al personal de la dirección de educación, y se hemos encontrado, para mí es insopresivo. El primer lugar que yo he podido llegar, era un lugar que estaba, que le faltaba la higiene, tenía chulupis, un nido de chulupis tenía ahí, estaban las ollas de api, tenía como una ventana, era como un sótano que daba a la calle, y podía pasar toda la basura, porque no tenían ni la malla, ahí. Hemos encontrado lugares, ahí están los chulupis que hemos visto, hemos encontrado lugares que estaban sucios, desordenados, miren el piso. Ese es el desayuno escolar, consejero. Ahí es donde elaboramos. Los lugares donde se elaboran. Donde se elaboran el desayuno escolar. Y ahí tenemos una cucaracha. Hemos encontrado, ese lugar es un lugar súper, este, bueno, estaba realmente con muchas cosas. Hemos encontrado un horno que estaba cerca de una ventana. El horno tenía toda la fibra de vidrio expuesta, y a este costado estaban las masitas. O sea, que el viento llegaba a la fibra de vidrio y podía contaminar el alimento. Luego hemos tenido visitas en la oficina, que cómo nos pueden hacer ese tipo de cosas. En realidad no estamos haciendo nada malo, estamos fiscalizando el trabajo que ellos vienen realizando. En realidad el trabajo que vienen realizando. Este es el trabajo que tendría que hacer la Intendencia. En realidad hemos hecho el trabajo con la Dirección de Educación. Estamos fiscalizando la Dirección de Educación, hemos ido juntos con los padres de familia, y no hemos ido a hacer la maldad, como decían algunos. Los padres de familia han agarrado la lista, 10, tac, 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 a los 10 hemos ido de manera sorpresiva. ¿Cuántas empresas tarijeñas son, estimada consejera? Son como 40. Son 80 empresas. Entiendo que el lunes se ha hecho una manifestación muy poco dura, muy temprano, 9 de la mañana, en las puertas del municipio. Exacto. El lunes ha existido una manifestación, y justo yo me fui a la alcaldía a hablar con el señor alcalde. Cuando estaba bajando, me he encontrado a los señores proveedores, y han comenzado a gritar, a molestarse porque he sacado las imágenes, y yo les había explicado, porque me han dicho que me iban a grabar. Bueno, señores, grávenme. De 10 lugares que he visitado, 7 estaban en mal estado. De los 7 que estaban en mal estado, hemos sacado imágenes un poquito de cada uno. Uno no estaba funcionando, así que estaba todo intacto, porque no tenía pedidos. Dos no nos han abierto la puerta, es más, cuando la de educación llama y dice, estamos aquí para verificar cómo elaboran el desayuno escolar, la señora les responde, estoy con mi abogado en estos momentos, y me muestra el mensaje. Entonces, es un poco complicado que no podamos visitar de manera sorpresiva, cuando se supone que tú estás agarrando un trabajo, porque eso es un trabajo, tienes que hacerlo de la mejor forma. Además, que está en el rol constitucional de un legislador. Ahí quería llegar, hay una ley. Claro, y además, que, o sea, sí puede ser, puede ser que, claro, y además puede ser que tú estés dando empleo a 3 o 5 personas, pero está siendo afectado a un colegio donde hay 300, 400 niños. Imagínate que algo les llegue, una infección estomacal, para algunos que tienen seguro, y los días que van a perder quizás sea menos fuerte, pero para los que no tienen, porque hay niños que ni siquiera tienen para poder desayunar y ahora llevarles a un médico, no vamos a generalizar, porque estoy segura que ese día yo tenía mucha mala suerte y me encontró puro malo. Supongo que la próxima vez que yo vaya vamos a encontrar los lugares buenos que me han hecho falta visitar ese día, pero no queremos generalizar. Ahí gritaban las señoras y decían yo tengo mi lugar impecable. Estoy segura que hay lugares impecables, pero nosotros no vamos a ir a criticar ni observar a los lugares impecables. Los lugares impecables van a seguir trabajando por nuestros niños y van a seguir generando empleo. Los lugares que están en ese tipo de situaciones han sido temporalmente sancionados. Significa que no van a poder dar desayuno escolar hasta que mejoren las condiciones. Ahora, concejal, actualmente estamos de vacación, hasta justamente hasta el día de hoy. El gobierno ya confirmó que desde el lunes empiezan las clases. ¿Igual se hizo una inspección de desayuno escolar en época de vacación? No, porque no había proveedores que estén realizando. Entonces, ahora sé que los proveedores... Se maneja de esta manera. Son 22 millones que se distribuye al desayuno escolar. 20 millones es para cercado y 2 millones es para el área rural del municipio. Y esos 22 millones es la plata de todos nosotros, de todos los que pagamos impuestos. Entonces, nosotros tenemos, no solamente yo de concejal, las mamás, ustedes todos quieren saber cómo se elaboran porque es parte de la plata que sale de su bolsillo para que vengan los niños. Además, que es mi competencia. Entonces, nosotros tenemos todo el derecho de fiscalizar y ellos no tienen que molestarse. Hemos tenido... Bueno, tuve un momento muy complicado porque estaba solita y se me acercaba toda la gente a gritar. Más bien, agradezco a los medios de comunicación que han llegado y me han hecho un pequeño círculo para entrevistar y eso ha ayudado un poco. Quiero decir que vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir trabajando, vamos a invitar a la dirección distrital, esta vez estamos trabajando con los padres de familia, a ninguna empresa se le quiere hacer daño, a todas estamos yendo de manera sorpresiva y vamos a ir, espero que viernes, sábado, domingo puedan mejorar los lugares. ¿Se les ha emitido alguna combinatoria, algún documento oficial para que precautelen la salud de los niños? Se supone que para entregar el desayuno escolar, tú tienes que pasar por una serie de requisitos, va el CEDES, verifica el lugar y pese a todos estos requisitos, no es solamente para el día que te vaya el CEDES, cuando viene el CEDES o cuando viene cualquier ente, voy a mantenerlo impecable. El desayuno escolar es tu trabajo, o sea, tienes que mantenerlo impecable tu trabajo. Todos los días y más cuando se trata de comida, tienes que manejarlo con la higiene. A la salud no le interesa si es martes o sábado. Y además si nos ponemos a pensar cuál es el bien mayor, tenemos 80 proveedores. ¿Cuántos niños tenemos? No tengo número, pero fácilmente uno. Claro, es el sector más vulnerable. Ahora sé que los proveedores están solicitando, de los 22 millones que tenemos, hemos dicho que 20 es para cercado, ¿no ve? El 60% de la plata de los 20 millones los manejan ellos. Los proveedores que son pequeñas empresitas que adjudican el tema del desayuno escolar y los otros restantes lo tiene Prolat, lo tiene Piltarija, Libélula y una empresa que hace galletas, que ellos se quejaban de la empresa que hace galletas, que dice que tiene la fecha de vencimiento, que muy larga, que le ponían un montón. El preguntado de la empresa me dice que en todo el año no he ejecutado más que 50 mil bolivianos, porque los que eligen qué van a consumir son los padres de familia. Ellos hacen un diseño del menú que van a solicitar y ellos llaman a los proveedores. Yo supongo que los padres de familia actúan con toda la confianza de que los proveedores te van a entregar un producto con nutrientes. Ahí quería hacer énfasis, estimada concejal. ¿Qué está pasando con el tema también de nuestras empresas? ¿A quién se está adjudicando? ¿Quién hace eso? Por supuesto por parte de la alcaldía, que es la instancia que hace el tema de la contratación. Está bien, se necesita el tema de generar empleo, porque hay mucha gente que por supuesto no tiene empleo y tiene que salir a otro lado. Todos creo que estamos en la misma línea. Pero, ¿qué está pasando con el tema de algunas empresas? Se está dando, tal vez, no sé, son direccionadas habría por ahí, porque si yo estoy viendo esas imágenes, no tienen la capacidad para hacer entonces la entrega de nuestros estudiantes y poder cumplir, ¿no es cierto? Porque ahí se está viendo varias falencias. En el tema de contratación, por supuesto, porque si usted va a hacer la contratación por parte de la alcaldía, si ha realizado la contratación, pues tenía que haber cumplido con los diferentes requisitos, que entre ellos son, digamos, de tener el espacio y tener la capacidad necesaria para poder hacer la entrega. Se va a hacer una especie de auditoría, se va a hacer una especie de requerimiento a la alcaldía para que dé informe de todo esto del sistema concejal. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Claro, cuando ellos, se recuerdan que la alcaldía entregaba el desayuno escolar con empresas grandes que tenían la capacidad para poder hacer la entrega del desayuno. Pero ha existido un montón de marchas, solicitudes de los padres de familia, de los proveedores que han dicho que ellos entregan un desayuno nutritivo, de que ellos entregan el mejor desayuno y al final han hecho de que ese dinero se reparta en pequeños productores. Yo produzco galletitas, entonces ofrezco al colegio José Manuel Ávila y Belgrano. Usted es el de la Junta de Padres, usted me dice, yo la elijo a usted y la elijo a usted porque usted hace unos ricos queques, ¿no ve? Entonces, los que eligen son los papás, no elige el municipio. Eligen los papás, ellos eligen de acuerdo al menú que van a diseñar mensualmente y ellos llaman a los proveedores para que puedan darle el desayuno. Claro, porque si yo hago énfasis en el tema de las empresas, está bien, puede ser una empresa pequeña, pero que cumpla con todos los requisitos para dar, por supuesto, lo principal, el tema de higiene. Claro, ¿te acuerdas que una vez ha habido una intoxicación de un niño en un colegio? Esa empresa ha sido suspendida inmediatamente, pero esa empresa ya tenía la solicitud de varios colegios porque los papás habían hecho varias solicitudes y lo que se tuvo que hacer en ese momento, los papás reemplazaron, o sea, llamaron a otro proveedor que pueda tener la capacidad para reemplazar a esa empresa. Entonces, los que eligen son los papás porque los papás tienen la confianza de poder solicitar la proveedad. La Junta Escolar, exacto. Sabemos, concejal, de que este desayuno ha tenido la participación de los padres, ha sido inclusivo, en este caso con los directos beneficiarios, sobre este particular. Sabemos de que, según las imágenes que podemos ver, de que la delicadeza, la higiene es un desastre. Ahora, ¿cuál es la determinación que toma el municipio, el consejo municipal, en este caso, como legisladores, qué ley, resolución, o qué medida legislativa van a asumir ante esta situación? ¿Se va a suspender? ¿Qué se va a hacer? Nosotros vamos a seguir fiscalizando y vamos a volver a visitar a las empresas porque ya les se les han hecho una citación a cada empresa para que ellos puedan mejorar. Inmediatamente han sido suspendidas. Pero tenían toda la vacación para poder adecuar sus ambientes, mejorar sus ambientes, para que cuando volvamos a hacer la inspección, ellos tengan un lugar impecable, adecuado para realizar el desayuno escolar. Es más, es una de las exigencias que si tú vas a agarrar el desayuno escolar, tienes que tener un espacio solamente para la elaboración de desayuno escolar. Aquí no puedes cocinar, no puedes almorzar, no puedes hacer nada. Ese es un lugar de trabajo. Se está dando a muchas personas la oportunidad de tener una entrada laboral, pero ellas tienen que responder de acuerdo a lo que estás produciendo, ¿no ve? Y tienes que cumplir con todas las normas. Las expectativas. Exacto, si tú no quieres que vaya, por ejemplo, la PIL, no quieres que vaya a Prolat, que son las empresas que te he mencionado, las grandes. Tuvieran la capacidad, digamos. Las que tienen la capacidad, entonces tú elabora tus productos, pero hazlo de la mejor forma, porque los vas a elaborar de hoy para hoy para los niños. Sí, efectivamente es un trabajo muy sacrificado porque se levantan en la madrugada para poder elaborar. Tiene que ser fresco. Ajá, y entregar en la mañana. Por eso no vamos a generalizar a todos, hay gente muy trabajadora que está dando empleos y está cambiando su vida por entregar el desayuno escolar. Pero eso está empañado por aquellas malas personas que ahí tenemos y eso es una panadería. ¿Han habido empresas que tengan una higiene adecuada que cumplan? Este año me he dedicado a entrar a las empresas y como te digo, ese día no he encontrado más que una que no estaba funcionando en buen estado. Lamentablemente me toca decir eso y aquí no me van a decir que estamos mintiendo porque las señoras que saben que he ido a visitar me han visto, saben y me han dicho, me han gritado de todo también el día que me han visto y eso no va a impedir que sigamos fiscalizando. Llegar con imágenes, ¿no? También, llegar con cámaras y hacer las diferentes grabaciones. Claro, por supuesto que existía la molestia porque sabían de que no estaban cumpliendo con toda la legión respectiva. No, no estaban cumpliendo y además todos tenemos niños en el colegio que reciben el desayuno escolar. Se van a hacer otras inspecciones, estimada concejal, se tiene programado porque esa era una de las diferentes observaciones, ¿no? Decían ahí en plena conferencia de prensa que gritaban detrás, decían que se haga también otros lugares, que se haga también, bueno, existe panadería, es el tema de nuestra gastronomía, nuestros restaurantes, ¿cómo estarán? ¿Cómo nos estarán ofreciendo a nosotros la población en general? Te cuento que he visitado restaurantes. Ya tienes. He visitado algunos restaurantes con intendencia, hemos fiscalizado el trabajo que viene realizando intendencia, nos hemos encontrado, mira, era una pasilla de donde venden pasilla. ¿En qué lugar? ¿En qué zona? Hemos ido a la zona, a las… ¿Avenidas las Américas? No, 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 Zamora, Zamora, Daniel Zamora, Daniel Zamora. Hemos entrado a la… a algunos lugares que… muy complicados, unos que eran… Tienen muchas denuncias esa zona. Sí, además de que tienen un letrero donde no te venden comida, te venden bebida, están las chiquitas, jovencitas, hay expuestas a cualquier tipo de peligro porque están solitas y cuando entras a la… a la… a la… a la cocina y decías, asado en olla, pero tenía un arroz de no sé cuántos días y dos papas o cuatro papas y un pedazo de carne que estaban recalentando para poder entregar a la venta. Pero también hemos encontrado lugares muy sencillos, muy humildes, pero que estaban limpios, que estaban, este, bien ordenaditos. La… la… la sencillez no te hace que cumplas o infrinjas, ¿no? Así que no vamos a generalizar tampoco con los locales de la Daniel Zamora. Bueno, ya nos va a traer también las imágenes, estimada consejera. Ahí lo tenemos… te cuento que estamos, este, introduciendo nuestros videos a TikTok. Estoy con… mi nombre Nushenka Gaita y pueden visitar todo el trabajo que hacemos de fiscalización. Pero para poder compartir, ¿no? Y poder ver los lugares. Cuando ustedes gusten, venimos aquí y les explicamos ahora. Sí, sin quedar la primicia. Sí. Porque la verdad que el tema de los restaurantes, el tema de desayuno escolar, si usted, digamos, está viendo las maneras de poder generar ingresos, está muy bien, por supuesto, todos los aplaudimos. Pero el tema de la gastronomía, el tema de la comida, el tema de lo que entregamos nosotros a la población tiene que ser muy importante. Basado en el tema de la higiene, cumplir con las diferentes normas. El CEDES para eso está. El CEDES está para poder realizar también la fiscalización respectiva. Y tiene, por supuesto, que tener que hacerlo. Justamente con la Intendencia Municipal, por parte de la Alcaldía también, que tiene un trabajo, por supuesto, un trabajo muy delicado, un trabajo complicado, pero que tiene que realizarlo. Porque no podemos ver estas imágenes del desayuno que se está entregando a nuestros niños. ¿Qué se está entregando entonces? ¿Quiénes realizan? Nuestras autoridades, por supuesto, tienen que realizar esa fiscalización. En todo caso, nos agrada, por cierto, que existan autoridades que no sean muy de escritorio, que no sean muy de petición de informe escrito, solo petición de informe oral, sino que hagan un trabajo de campo dentro de las facultades constitucionales que tienen, que es legislar, gestionar y fiscalizar, precisamente, ¿no? Desde el concejal. En este sentido, consideramos que es importante que a veces tengamos que pelear contra la molestia de alguien que se ve afectado en su bolsillo por no cumplir un trabajo adecuado en la salud de nuestros niños. Una de las cosas más preciadas que tenemos en nuestra vida. ¿Se va a tener permanentemente un trabajo de fiscalización, concejal? Sí, así es. Retornan las clases, retornamos la fiscalización, retornamos también el trabajo de fiscalización al sector gastronómico junto con Intendencia. Estamos programando ya varias visitas, así que, por favor, aproveche a decirle de estos medios, mantengan sus lugares limpios, sus lugares de trabajo de forma correcta, adecuada, porque ustedes viven de eso, pero ustedes viven gracias a la que la población va y consume. Concejal, una última consulta. ¿Se desarrolla hoy la fiesta de Santanita? Sí. En el barrio Constructor y también en la calle Cochabamba, así lo tenemos. ¿Eso se está fiscalizando? Porque hay una gran cantidad, pero altísima cantidad de gente que expende alimentos. Sí, está Intendencia. Es más, se ha replicado de las direcciones. Tenemos a la dirección de MAD con todo el personal, pero también tenemos a la mini dirección de MAD. Tenemos Intendencia, tenemos Turismo. Y esta vez hemos trabajado con los concejalitos hace un mes, antes que salgan de vacaciones, porque su solicitud era que sean dos días de Santanita en la calle Cochabamba. Hemos hecho una sesión. Se ha aprobado en la sesión por unanimidad sus resoluciones. Esa resolución ha sido enviada a la Comisión de Gestión Social, luego pasó al pleno y ha sido aprobada por los concejales y enviada al alcalde. El alcalde ha sido el que ha dado el anuncio de que van a ser dos días de Santanita. Es algo que Intendencia tiene que controlar, tiene que ver, ahí los he visto también a los de la Guardia Municipal, pero también genera un movimiento económico en estos momentos tan complicados y tan conflictivos que estamos pasando. Y esperamos que vayan, visiten, porque es lindo ver cuando vas a algún puestito y te dicen ya no tengo nada. Pero también es triste ver cuando se quedan. Así que invito a la población que pueda asistir y podamos generar un poquito de movimiento económico en ese sector. Concejal, un gusto tenerla aquí en el programa de octavo mandamiento, una autoridad joven que trabaja, que se moviliza y que fiscaliza. Un gusto, Concejal. Muchas gracias. Gracias, Concejal, ha sido un placer. Siempre va a ser bienvenida, por supuesto, esta va a ser su casa. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a estar atentos al trabajo que vienen desarrollando, a la parte de fiscalización y, por supuesto, a la parte de higiene, de qué es lo que se está entregando a este grupo tan vulnerable como son los niños. Pausa, ya volvemos. Aguárdenos. La Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho es sede de la 12ª Reunión Nacional de Investigación, convocada por el CUV, donde participan máximos representantes de las universidades que forman parte del sistema universitario boliviano. Entre los principales temas a tratar está la Normativa Nacional de Investigación destinada a consolidar las sociedades científicas. Durante este encuentro se precisan los lineamientos y ejes de investigación orientados a fortalecer el desarrollo de la innovación y la producción en el país. El rector licenciado Eduardo Cortés Valdivieso destacó la urgencia de formar equipos multidisciplinarios que se enfoquen en resolver los problemas reales de la población, subrayando así el compromiso de la academia con el progreso y bienestar de la sociedad boliviana. Con ética y responsabilidad social. En la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho sabemos que el aprendizaje no tiene límites. Es por eso que contamos con Educatic, la plataforma educativa del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación. Con Educatic, tanto la comunidad universitaria como el público en general pueden acceder a una variedad de cursos gratuitos que transformarán su experiencia educativa y profesional. Descubre el poder de Office 365, diseñado especialmente para docentes y estudiantes. Domina Moodle y lleva la enseñanza virtual al siguiente nivel. Además, explora tu creatividad con nuestros cursos básicos de Photoshop y Canva. Educatic te brinda las herramientas necesarias para crecer, innovar y destacar en cualquier ámbito. Toma los cursos en cualquier momento, a tu ritmo y con la opción de obtener tu certificado. Únete a nosotros ingresando a detic.uajms.edu.bo Por una universidad con ética y responsabilidad social. Papi, ven pues, ven para acá aquí. El humor está en todas partes y llega a televisión universitaria La Casa de la Comedia. ¡Écheme a mí! Disfruta de la sensualidad y la picardía de los maestros del humor callejero. La Casa de la Comedia. Solo en Canal 9. Alma de Tarija, hecha televisión. Sábados a las 12 del mediodía y domingos a las 12.30. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! En la mejor calidad Sábados y domingos A las 21 horas Canal 9 Alma de Tarija, hecha televisión Esta casa de la época colonial Construida entre 1878 Y 1903 Conserva muebles y objetos De calidad inigualables De la época Todo en su interior es único Ven al Museo de la Casa Dorada Y mediante una visita guiada Vive la sensación de un viaje al pasado Visitas guiadas todos los días Museo de la Casa Dorada Muy cerca A la Plaza Luis de Fuentes De retorno a este su programa Octavo Mandamiento Gracias por su preferencia Continuamos con más información Y es que se está dando un examen Un examen oral Para nuestros postulantes Al Tribunal Supremo de Justicia Son cinco Los que han tenido un buen puntaje A nivel departamental Ha existido también Diferentes observaciones Tal vez por llamarlo así De fiscales Que se han presentado Una de ellas Cero con un puntaje La otra con 20 Pero sin embargo Estas cinco Que han sido Esta es una comisión Que por supuesto Nos va a representar A nivel departamental El día de ayer Hemos presentado Por supuesto Al doctor Hermes Flores El día de hoy Tenemos en esta jornada Para poder presentarla A nuestra estimada Doctora Rosemary Ruiz Martínez Ella ha obtenido El segundo lugar Con un puntaje De 150 Estoy bien Usted nos dice Mayor información Doctora Bienvenida Un gusto A octavo mandamiento Un placer Un placer Muchas gracias Por la invitación Es así El puntaje que obtengo Con la sumatoria Del examen oral Y de La sumatoria de meritocracia Son 150 puntos Sin embargo El examen oral Obtuve 100 puntos La calificación A mi currículum Siempre la he observado Desde el primer momento En que estaban calificando La comisión Pasaban en vivo Y yo veía Cómo manipulaban Mi información Faltaban documentos Que yo había presentado Y que no estaban ahí En ese momento En ese momento No ha existido La transparencia necesaria Estimada doctora Considero de que Ojalá que no haya habido Mala fe Porque eso sí sería repudiable Sin embargo Los resultados Dan estas notas O sea Se me han quitado Casi 30 puntos Lo importante Como a veces se aplica En la vida misma Es el resultado El resultado Es que Rosemary Ruiz Sacó 100 Sobre 100 En su examen Es la dama Indudablemente Con puntaje más alto Para el Tribunal Supremo de Justicia Y próximamente La va a ver En sus papeletas Para votar Como miembro O no Del Tribunal Supremo De Justicia ¿Cómo puede evaluar Rosemary Ruiz A tiempo de felicitar Por supuesto 100 sobre 100 Fantástico Todo este proceso Que ha sido tan observado Se ha hablado de chanchullos Se ha hablado de Se ha hablado de ayuda Se ha hablado de Que en algunos casos En otros departamentos Sí se han pasado Respuestas A una senadora A una senadora A una senadora Arce Haciendo señas Está circulando Sí, sí, sí De situaciones Conocemos a la doctora Ruiz Quiero comentar A la gente Que viene ya De una tradición De abogados Su padre Entendemos Ha sido Miembro del Tribunal Supremo de Justicia Un abogado Muy senombrado Señor Doctor Ruiz ¿Cómo puede calificar Todo este proceso Tan costoso Que ha sido Y que va a ser todavía? Bueno Considero de que Ha habido muchas falencias De las cuales Todos hemos observado La calificación De méritos Tendría que Haberse calificado De acuerdo a lo que Usted ha desarrollado Toda la vida profesional Se nos ha calificado De manera diferenciada ¿Ha habido manipulación De la calificación? ¿Ha habido política? Considero que sí Eso sin duda Yo puedo decir De que hubo 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 una mala calificación Sin embargo Hemos seguido Sometiéndonos Por el respeto Sobre todo A la población O sea Pese a que Hemos hecho Los reclamos En mi caso particular Hice los reclamos Etcétera Pero no se modificó En nada Me sometí Al examen Y bueno El resultado Es 100 Es una lástima De que se haya Encontrado Algunos asambleístas Tratando de ayudar A algunos postulantes Porque El postulante Va a ir a ocupar Un alto cargo A nivel de justicia Profesionalmente No es ético Está dentro Incluso De los principios De la ley Del órgano judicial ¿No? La probidad La idoneidad Entonces Si usted no está Idóneamente Capacitado Para ocupar Ese cargo Mal podría estar Pidiendo Ayuda Para acceder A ese cargo Considero De que Esta manera De evaluar A los postulantes De manera pública Y que se haya Publicitado De tal magnitud Ha sido muy bueno ¿Por qué? Porque es La ciudadanía La que ahora Puede verificar Quién Es quién Tanto Profesionalmente En el ámbito Del currículum Etcétera Entonces Esos son los resultados Yo me siento Satisfecha Pero Los recibo Con mucha humildad Con mucha humildad Y este resultado Sobre todo De mi examen Se lo dedico A mi familia Y sobre todo A mi padre Mañana es día Del juez Y quiero decirles De que Él ha sido Un juez Muy probo Nunca Se ha parcializado Para nadie Una personalidad Intachable Intachable Y siempre nos ha inculcado Esos principios Y esos valores En la vida ¿Se va a respetar El tema de género? La equidad de género Tendría que respetarse Porque está dentro De la ley de convocatoria Y de indígena También decía De indígena Tendría que estar Dentro de la convocatoria Tendría que estar O una mujer O una indígena Sí En el caso de Tarija Por ejemplo Que no hay postulante indígena Tendría que Que ser de género Que ser de género Usted sería la única mujer Soy la única mujer Que estoy Había que sacarse Ciento treinta puntos En la sumatoria De currículum Y del examen Soy la única Que obtengo Ciento cincuenta ¿Ya? Y detrás de mí Está la doctora Isabel Moreno Que no llega A los ciento treinta No sé cuál es su puntaje Si usted Me permite Estimada doctora Señor director Cuando usted guste Podemos presentar Una tabla Donde justamente Están los lugares Ahí Si nosotros Podemos ver Tribunal Supremo De Justicia Primer lugar Ciento setenta Y ocho puntos Marcos Ramiro Miranda Guerrero En segundo lugar Rural Nuestra entrevistada Rosmery Ruiz Martínez Con ciento cincuenta puntos Samuel Grober Mita Aquino Ciento treinta y seis Hermes Flores Ewe Ciento treinta y cinco En cuarto lugar Zacarías Valeriano Rodríguez Estaría con ciento treinta y dos En quinto lugar Y posesivamente Ya vendrían Los que quedaron Por decir Afuera De los cinco elegidos El tribunal José Luis Lenza Mamani Está también Jorge Julio Alé David Vircos Chavarría Ángela María Reyes María Isabel Moreno Tal como lo mencionaba Nuestra entrevistada Arturo Laime César Gonzalo Sandra Gutiérrez Salazar Bueno Ahí están los puntos Tribunal Constitucional Richard Aiza Él actualmente funge Como vocal Del tribunal Constitucional No tengo En este momento La primera o segunda sala Shirley Gamboa Es una Bueno Conocida Docente Universitaria Que ha hecho su vida Académica Aquí mismo En la Universidad Juan Miguel Saracho Mariana Flores Entendemos que es De la provincia Gran Chaco No tenemos Mucho mayor conocimiento Y Hugo Cruz Bueno Ha sido secretario De justicia De Don Lino Condori Cuando fue gobernador Y también fue fiscal De materia Cuando Gilbert Muñoz Fungía como fiscal Departamental Más abajo Heidi Calderón Vocal Sergio Oña Luis Fernando Cabero Y Eric Donoso Que se retiró Que se abandonó Y Mar Antonio Castellanos También Que abandonó ¿Cómo va a cambiar La justicia Rosemary Suiz De hecho De las competencias Que tiene Como Estamos seguros Que Rosemary La verdad No lo digo por tema Estamos seguros Que Rosemary Va a ser miembro Del Tribunal Supremo de Justicia ¿Cómo va a cambiar La retardación De justicia? ¿Cómo se va A cambiar Por ejemplo La gran cantidad De gente Que está Si es que Está dentro De las competencias Que se la envía A detención preventiva Por demasiado tiempo Y están Sin sentencia Años Aumentando El hacinamiento Que hay en los penales Mire Considero Que es una lucha Titánica Pero no imposible ¿Qué se debe hacer? O sea Para luchar Contra la retardación De justicia Que según Lo que había Recabado Algunos datos Es de tres años O sea Un proceso Que debería salir ahora Está programado Más o menos Con la retardación De aquí tres años Entonces Esa gente Realmente De sufrimiento Constante De inespera De una resolución Es algo inadmisible ¿Cómo se debe cambiar? Sancionando Usted no puede Está en la norma La retardación De justicia Que es una falta Es un delito Etcétera Entonces Si usted empieza A aplicar Todos los parámetros De la carrera judicial Puede lograr Estos objetivos Puede lograr Lamentablemente Yo creo que a veces Es insuficiente El número de juzgadores En un distrito Pues se tendrá Que colocar más Y tendrá que verse Dónde está El cuello de botella Para que no puedan Salir los casos Si es en la etapa Preliminar Preparatoria En qué etapa En los casos Penales En los procesos Civiles Si es en los jueces De partido Es en las salas Etcétera Pero yo creo que Tiene que hacerse Un análisis Muy minucioso Para evitar La retardación De justicia Puede aumentarse El número De funcionarios Judiciales Para evitar Tal vez La retardación La cantidad Excesiva De casos Que tiene un administrador De justicia Desde su competencia ¿Se puede lograr eso? Es competencia Del Consejo De la magistratura ¿No? No es Pero Considero De que Haciendo gestiones Y demostrando Las necesidades Yo creo que Si se puede Lograr esos cambios Y Hacer De que los jueces Tengan Metas Hacer De que cada juez Elabore su POA Y Su POA Individual Y cada juez Dirá Bueno Aquí me ingresan Veinte causas Al mes De las veinte causas Dos voy a sacar Más o menos Preveyendo De cómo puede ir Sacando sus resoluciones A fin de evitar La retardación De justicia El Tribunal Supremo De justicia ¿Se puede ayudar De esta manera A la región De Tarija En especial Hay que recordar Que Rosemary Ruiz Va a ser Votada Aquí En el departamento De Tarija No en otros departamentos Pero si Va a tener una competencia Nacional Se puede apoyar Para que en Tarija Tengamos un mejor Trato judicial Hay gente que realmente Está muchos años Hay muchas quejas De la Sobre la Sobre la aplicación O no De la 348 De violencia Entre la mujer Y hay grupos De gente De la sociedad civil Que está Que se habla de abusos De mentiras De aprovechamiento Por otra parte Hemos visto casos Como el de hace poco Del famoso Entre comillas Pirañas Un caso Que conmocionó A toda la La sociedad ¿Qué se puede hacer Al respecto? Considero De que bueno Desde Sucre Desde el Tribunal Supremo De justicia Se puede Se puede Coadyuvar La labor Jurisdiccional De cada Juzgado ¿En qué Sentido? Dotándoles De más medios Dotándoles De incentivos Dotándoles De los Mecanismos Para resoluciones Rápidas Ágiles ¿No? Entonces Este Hay en otros Países Se ve como Ingresa el caso Se convoca Mucho A la conciliación A la solución Inmediata De los conflictos Entonces Yo creo que Si hay Hay maneras De como Lograr Que la justicia Cambie Hay mucho Por hacer Hay mucho Que Incluso Tomar como parámetros Otros países Que están muy avanzados Entonces Yo creo que Bolivia tiene que Que tomar Otro timón Tarija Siempre ha sido Considerado Un Distrito Modelo A nivel Nacional Con relación A la justicia Uno Por la calidad De jueces Dos Este No hay La corrupción Que existe En otros departamentos Que es pues Este Lapidario Entonces Esa calidad De jueces Se tiene que Mantener Se tiene que Que premiar Eso Esa es la labor Yo creo que La justicia Boliviana Es observada A nivel Internacional Por los problemas Que tiene Se habla De una Intromisión Del ejecutivo Del ejecutivo Nacional De los partidos Políticos En la justicia Boliviana Se habla De que Cuando una Persona Tiene dinero Tiene Muchas más Facilidades Inclusive Si es detenida Y una persona Que no tiene dinero Realmente pasa Por situaciones Críticas Si visitamos El penal Realmente Es caótico No es competencia Sabemos De un miembro Del tribunal De justicia Pero si tal vez Mejorar La imparcialidad La calidad De la justicia Boliviana Si Es lamentable Como le decía Este Saber De que Como catalogan A la justicia Boliviana Dentro del ámbito Internacional Pero Considero Como le digo Tarija Es un Es un departamento Modelo No está aislado Debe haber Algunos puntos Que hay que Focalizarlos Y hay que Erradicar La corrupción La retardación Y usted verá Que eso Va cambiando La gente Solo quiere Que su caso Sea Resuelto De manera Oportuna La gente No quiere Estar pagando Por un fallo No quiere Estar siendo Extorsionado Por un fallo ¿No? Entonces Yo creo que Ese trabajo Es un trabajo Titánico No es Fácil De hacer Pero Considero Que ahí Está la ética Desde la cabeza Del órgano Jurisdiccional Que sería La magistrada Hasta el último Funcionario Incentivarles Esa labor Ética En todo momento ¿No? Y hacerles Saber Y meter En su conciencia De que ellos Están cumpliendo Una labor Y esa labor Está pagada Por el Estado Por todo Ciudadano Que paga Sus impuestos ¿Quién es Rosemary Suiz? ¿Quién es Rosemary Suiz? Bueno Los que la conocemos Tenemos Por supuesto Parte De los datos Sabemos que viene Es hija De un famoso Magistrado Nacional Un caballero Indudablemente Pero quisimos De su propia De su propia boca Le comente a la gente Quién es Rosemary Y por qué Se postula Al Tribunal Supremo Rosemary Ruiz Es una persona sencilla Es una persona Que se ha dedicado Casi toda la vida Al estudio El hecho De haber sido Abogada No ha dejado De que yo Continúe estudiando De manera constante He obtenido Dos maestrías Tengo maestría En Derecho Penal Y Procesal Penal Tengo maestría En Derecho Notarial Tengo tres diplomados En materia notarial En diferentes menciones Tengo diplomado En Derecho Constitucional Tengo diplomado En Derecho de las Familias He concluido El doctorado En Derecho Notarial Estoy a punto De defender La tesis doctoral He desempeñado Varios cargos Desde ser Auxiliar de Juzgado Secretaria de Juzgado Secretaria del Tribunal De Sustancias Controladas He sido Directora de Registro Civil Jefe de Régimen Disciplinario Del Poder Judicial He sido Fiscal De materia De carrera Quiere decir Que yo he dado Examen Y me he sometido Al estudio Por lapso De seis meses En Sucre Para poder acceder El cargo Fiscal De carrera Jefe Directora Departamental De Transparencia Directora Departamental De Gestión Estratégica Directora Departamental De Justicia Del Departamento Y actualmente Cumplo funciones De Notaria De Notaria De Fe Pública Que gusto Rosmery Tal vez Se aclita Alguna consulta Estimada doctora Bueno Después de que hemos visto Tantos casos De feminicidio Que se han suscitado Tarija Estaría Estaría entre el cuarto Lugar Ocupando Santa Cruz La Paz Que también Se han incrementado Los casos Que han llegado Hasta diez Pero Tarija Sorprende Porque es El departamento Más pequeño Y tendría Ya el sexto Caso Hasta la fecha El último caso Que ha conmocionado Por supuesto A la población Ha existido Y se ha podido Evidenciar Diferentes fallas Del tema judicial Que se ha podido Constatar Son diferentes Observaciones Y son fallas De juez Que habían señalado Y le habían otorgado Libertad A una persona Que había dado Robo agravado Tenía delitos penales Tenía violación También entre otros De los cargos Pero Dos jueces Que se los ha mostrado Ya con nombre Y apellido Que habían tenido Dado De alguna manera Solamente tres años Cumplen tres años ¿Cuántos años se les da A esta gente? Entra al penal De morros blancos Cumplen a veces Tres años Y se hablen con libertad ¿Qué está fallando En nuestro sistema judicial? Nuestro jueces Está fallando ¿Qué es lo que está fallando? Ahora esta persona Va a ser nuevamente Sentenciada ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las fallas De nuestro sistema judicial? Mire, así el caso Como usted me lo plantea Considero que la falla Está en la verificación De los registros De los antecedentes De los acusados O condenados Tiene que prevalecer Los antecedentes De una persona Claro que sí Hay un registro Y el juez No podría fallar Sin antes Contar con un informe Que depende Incluso del órgano judicial Para poder recién Determinar Qué tipo de persona Estamos al frente Condenando Procesando ¿No? Entonces Si esa persona Ha reincidido En la comisión De varios delitos No puede darle Usted una sanción Mínima Pues Tiene que ir A lo que dice la ley Aumentarle El máximo El máximo De la pena Etcétera Ir agravando Su situación Jurídico penal Y aparte que ya tenía Antecedentes O sea La víctima Ahora ya Fallecida Había señalado Que ya dos ocasiones Había intentado Yo le digo Como fiscal Que he trabajado De muy cerca Con las víctimas Si una persona Una mujer Ha acudido Ante la autoridad Judicial Policial A pedir ayuda Porque ha sido Víctima de violencia Se debe Poner Bastante atención Así haya sido El mínimo golpe Que ha recibido Esa persona Porque esa persona Ya es Ya es una víctima En potencia De un posible Feminicidio Y en ese ámbito Se debe tomar A la mínima lesión Que viene La persona Afectada Ante el conocimiento De la autoridad Entonces Considero De que Se debe Revaluar Muchas acciones Previas A emitir Un fallo Además Considero De que Se debe Trabajar mucho En la prevención ¿Qué pasa? Que en Bolivia Estamos sancionando 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 Pero no estamos Educando Si usted pone Parámetros De educación En los colegios De decirle Miren jóvenes Se comete delito De abuso sexual En estos casos Cuando usted toca Su compañerita Cuando usted Entonces Ir creando No normalizar Claro Ir creando La conciencia Del respeto Hacia el amigo Hacia el tercero Ir hacer conciencia De que es delito Que sanción Está penada Que sanción No Porque Y desde los hogares Por supuesto Que mucho más Para finalizar Estimada doctora También se ve En el tema De asistencia familiar Porque muchos jueces Tienen una manera De poder llevar a cabo Unas audiencias Donde colocan Por supuesto A ambos padres ¿No es cierto? Para que haya una especie De confrontamiento Y de regateo Lo digo así En el tema de un menor Donde hay necesidades Otros jueces Lo hacen de diferente manera ¿Qué pasa? ¿Por qué hay esa diferencia Entre los jueces? ¿Tenemos que de alguna manera También educar Al sistema judicial? Por eso le digo La capacitación constante Lleva a que el juez Pueda interpretar La norma De manera conjunta Estructural De acuerdo a las convenciones De acuerdo a norma supra Y ahí por ejemplo El único objetivo En el caso que usted me plantea Es el niño Y usted tiene que plantear Como meta Aplicar el principio superior Del niño ¿Cuál es protección? Darle acceso A todo A ese menor Entonces Considero que Esos Esos hechos Que usted lo plantea Se pueden ir trabajando Con los operadores judiciales Gracias Estimado doctor Ha sido un placer Haber entrevistado con usted Un gustazo Siempre va a ser Siempre va a ser Bienvenida Por supuesto A su programa De octavo mandamiento Le deseamos mucha suerte En este camino Porque va a ser un recorrido Que por supuesto Como medios de comunicación Vamos a estar atentos A todo lo que se iba a cabo Porque también se van a transmitir En vivo y en directo Acerca de todo lo que ustedes Van a desarrollar a nivel nacional Raquelita nos despedimos Sí, sí Gracias doctora El día de hoy hemos tenido A dos distinguidísimas damas A la concejal Nushenka Gaite Y a la candidata Al tribunal supremo Ya oficial Por parte de El órgano legislativo En nacional Estamos hablando De la doctora Rosemary Ruiz Un gusto haber compartido Un gusto doctora Un gusto Raquelita Un placer Y por supuesto Dejar a la gente Que pase un hermoso fin de semana Doctora Nos despedimos Gracias Gabriel Gracias Raquelita Y a la población Muchas gracias por escucharme Gracias Ha sido un placer Haber compartido con todos ustedes Que tenga un excelente fin de semana Esto fue octavo mandamiento Permiso Buenas tardes Gracias